¡Estás disfrutando Jaripeo Extremo! Mitla, Oaxaca. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Hola, Erick. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por estar aquí, ingeniero. Un saludo a todos los amigos que nos están sintonizando en diferentes partes de la República y en la Unión Americana. Desde Mitla, Oaxaca, ya hoy en día, nuestro amigo ingeniero Abelardo Ruiz, como presidente municipal vaquero, paisano de usted también. Así es, como nos gustó. También de Mitla, Oaxaca, ya conocido como Pueblo Mágico. ¿Por qué Pueblo Mágico? Pues fíjate que nos dieron una distinción muy honorable, la verdad. Nos sentimos orgullosos de ser un Pueblo Mágico por las tradiciones, costumbres, todo lo que ofrecemos nosotros al turista, las zonas arqueológicas, la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad que tenemos por las cuevas. Todo eso engloba y recae en un nombramiento de Pueblo Mágico que nos hace el gobierno federal ya más de un año. Bueno, pues ya he conocido Mitla también por la zona turística, por las ruinas. Por la zona arqueológica. Arqueológica. Y qué bonito que hoy en día ya sea un Pueblo Mágico e invitar a la gente de la República Mexicana que visite Mitla, Oaxaca. Viene la fiesta patronal, ingeniero. Qué sorpresas vamos a tener. Sí, mira, tenemos que vivir la feria anual Mitla 2017 a partir del 27 de enero y hasta el 5 de febrero. En honor a San Pablo Apóstol. Iniciamos con toda una festividad de alegría y folclor, ¿no? Adelante, díganme. Sí, la tradicional calenda que inicia el día 27, el día 28 tenemos la quema del castillo, la pirotecnia. También tenemos el baile de feria anual donde tenemos a Campeche Show. Tenemos ahí por ahí una banda que es la Reina de Guajuapan. Tenemos eventos de básquetbol, fútbol, voleibol, ahora sí en las mejores condiciones para tener unos buenos eventos. También tenemos la presentación de vuelos cautivos en globo aerostático. Anderex. Estamos innovando en eso. Tenemos esos eventos sábado y domingo durante la feria, el inicio y al final. Hasta el momento, este vaquero. La pregunta, los globos aerostáticos, ¿es para todo el público? Para todo el público. Estamos haciendo extensiva, es abierta. De todos los eventos que ya me comentó, ¿tienen algún costo? Sí, el de los globos sí tiene un costo, creo que es 150 pesos. Se eleva el globo 30 metros a un lado de la zona arqueológica para que puedan tomar fotos y vuelve a bajar en el mismo lugar. Yo sí quiero volar. Sí quiero volar. Bienvenido. A todos los que les guste volar, compadre, saludotes. También tendremos fiesta brava, Jaripeo. Mitla se ha catalogado por hacer buenos eventos de Jaripeo. Precisamente ahí está Rancho La Ilusión, que comanda usted con su escaporal. Le mandamos un saludo a Emiliano, a todos los señores de Rancho La Ilusión. Además, está Plaza de Toros La Misión en Mitla, Oaxaca. En eventos de Jaripeo, ¿qué tendremos? Vamos a hacer los eventos ahí en la Plaza de Toros La Misión, dentro del Rancho La Ilusión. Y vamos a iniciar el día 31, que tenemos la presentación de nuestro amigo Ariel Barriga, de Rancho Barriga. Que le mando un saludo hasta Michoacán. Y contra las, ahora sí los jinetes de las aves de hierro de la aguilita de Cepayautla. Eso es el día 31, el día primero. De febrero, nos brincamos ya. Nos brincamos a febrero. Entramos al mes del amor y la amistad. Ahí tenemos la presentación de Rancho Los Fulminantes, de Morelos. Y ahí se presentan los, y también se presenta el Rancho El Mexicano, de Chila de las Flores, Puebla. Que le mando un saludo a mi compadre. Y por ahí tenemos en las montas al Chompa. Rey de Reyes. Y tenemos también Invencibles de Guajuapa, de Lobo. Ah, perfecto. Estará interesante. ¿Van a ser dos palomillas de jinetes? Sí, dos palomillas y dos ganaderías. Dos ganaderías. Y ya de ahí, para cerrar con broche de oro en Cuestiones de Jaripeo, el día 5 de febrero los invitamos. Se presenta Rancho Los Huracanes de Nayarit. Por primera vez en Oaxaca. Por primera vez en Oaxaca. De los hermanos Serrano. Ellos quisieron venir muy amablemente a participar a la feria anual. Y se presentan los jinetes guerreros de Oaxaca, de nuestro amigo Jaret, que también le envío un saludo. Muchísimas gracias. Vaquero. Platicaba el otro día cuando estábamos hablando de los huracanes, platicaba también de José José Serrano, que muy pronto estarían en Oaxaca, creo por ahí a través de redes sociales. Sí, lo habíamos anunciado. Muy pronto estarían en Oaxaca. Sí, lo habíamos anunciado. Y entonces lo habíamos anunciado que iban a estar en Mitla, en Plaza de Toros, la misión. Y que bueno, se enfrentan al Batallón Invencible de Jaret Juárez. Hoy no la tienen nada fácil. Los huracanes de Nayarit vienen también a dejar. Y por ser por primera vez tienen que venir con todos, señores. Y aparte de eso, vaquero, quiero comentarte que en esta Plaza de Toros, la misión, la gente que ha tenido la fortuna de ir, cuando se inauguró, cuando fue el primer jaripeo, llegó la misión de señor Hugo Figueroa, que le mandamos un saludo. Aquí también es nuestro patrocinador. Es más, todas las ganarías que van a ir a Mitla también trabajan aquí con Jaripeo Extremo. Todos los videos usted los ha visto en este su canal preferido. Bueno, se inaugura a Plaza de Toros la misión, perdón, la misión y también llega a Rancho la misión. ¿Por qué el nombre de la misión? Fíjate que es como un homenaje que hacía Hugo. Ándele. Mi compadre, digo, porque yo le reconozco, ¿no? Yo, yo, no, muchos no sabrán, pero de las primeras veces que Hugo salió de Guerrero, fue con nosotros a un torneo nacional a la Plaza de Toros, el Relicario de Puebla. El otro día comentábamos las fotos que tengo por ahí. Así es. Y él, o sea, entonces yo, yo. ¿Fue el día cuando dan el automóvil? No. Ajá, fue cuando dimos el automóvil que ganó el Catrín. El Catrín. Sí. El ya fallecido Catrín. El fallecido. Entonces llega Hugo. Ahí fue donde yo conocí a Hugo, ¿no? Por primera vez. Perfecto. Ahí está la invitación, señoras y señores, a toda la gente del estado de Oaxaca, de la República Mexicana, la gente que nos ve en las redes sociales están invitados. O si nos siga de cerca también, hay alguna página en especial donde ver el programa, donde seguir los días de fiesta, cómo el croquis, cómo llegar a Mitla, la gente que nos ve en la República Mexicana. Estoy hablando de todo eso, ingeniero, perdón. Eric, invitarlos desde el día de la calenda, porque es algo muy diferente a otros lugares, queremos invitarlos porque se les ama. Hay bandas filarmónicas. Exactamente. Este, la calenda floral también. Sí, sí, todo. Exacto, exacto. Y recibir los antorchistas, ¿no? Recibir los antorchistas que vienen desde Santa Catarina a Juquila y traen el fuego simbólico para ya iniciar lo que es toda la fiesta, ¿no? Sí, pues para llegar a Mitla muy fácil, toma la carretera 190, avanzan 35 kilómetros y ahí está Mitla. Mitla, Oaxaca. Mezcal va a haber mezcal y... En cuanto a la seguridad, ingeniero, ¿qué podemos garantizarle a la gente visitante en esta fiesta? Vamos a tener completamente, todos los eventos son familiares y con toda la seguridad. Sí, porque es muy importante la logística que es, viendo el programa y escuchando la dimensión del programa, la logística pues lleva todo lo que es la seguridad, las garantías de la gente visitante, además está empezando pues su cargo el presidente municipal en este año y a unos cuantos días de recibir el cargo como presidente, la encomienda de la comunidad de Mitla, Oaxaca, ¿entra a la fiesta patronal? Nos recibe. Nos recibe la fiesta y vamos a invitarlos a toda la gente de la República Mexicana para que acompañe esta fiesta ya hoy en día como pueblo mágico Mitla, Oaxaca. Están invitados mi gente. ¿Algo más ingeniero que quiera recalcar? También nuestros eventos tienen que ver también con asuntos culturales, tenemos la presentación de la orquesta, la orquesta del estado de Oaxaca, la orquesta Primavera, también tenemos la marimba del estado y tenemos una audición de bandas. Muy, 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 muy. La marimba y la audición de bandas tú sabes, ¿no? La audición de bandas es algo muy de Oaxaca, muy como que… Muy nuestro. Exactamente, como que te identificas, ¿no? Pues es algo que dejaron nuestros antepasados, la música yo creo que es el único lenguaje que te puede comunicar con gente de otro país, con gente de otro estado, la música. Así sea, filarmónica, orquesta, banda, grupera, que todo esto es la música en la que te atrae y te lleva siempre a un lenguaje universal. Sí, es un lenguaje universal. Ingeniero, ¿algo más que quiera recalcar? Sí, pues invitar a todos los amigos de la República Mexicana y aquí de la ciudad de Oaxaca que nos acompañen a nuestra feria anual de San Pablo Villa de Mitla, Pueblo Mágico, a partir del día 27 de enero y hasta el 5 de febrero. Los recibiremos con los brazos abiertos, por favor, acompáñenme. Gracias. Última pregunta antes de irme a corte, porque ya me mandan a corte. ¿Los jaripeos tendrán algún costo importante para la gente jaripellera? El día que juega Rancho Barriga y el día que juega Los Fulminantes, los eventos son gratis. Ándele. Tendrá un costo tal vez el apartado reservado de mesa. ¿Un horario para iniciar? Iniciamos a las 8 de la noche. Jaripeo baile. Sí, jaripeo. Perfecto. Y el día de la octava, que juegan Los Huracanes de Nayarit, tiene un costo de 50 pesos. Buena información, es muy importante para la gente jaripeo. Los niños son gratis. Y también digo, todos estos eventos, por ejemplo, en el caso del baile es a beneficio de las escuelas, de 5 escuelas de nuestra comunidad. La venta de las bebidas, digo, de la cerveza, refrescos, aguas en los jaripeos es para ayudar a otras escuelas. Ah, me parece muy bien. La entrada al rancho, que tiene un costo de 10 pesos, es para ayudar al DIF. Todo lo hacemos con causa. Gracias, ingeniero. Qué buena información nos ha traído. Gracias por confiar en nosotros. Tendremos entrevista el próximo programa también con la gente de Mitla, la comisión. La comisión. La comisión de festejos. La comisión de festejos. Porque todo mundo está trabajando para recibir a todos los invitados de honor en Mitla, Oaxaca. Están invitados, señores. Gracias, gracias, ingeniero. Nuevamente, visite también Plaza de Todos La Misión. Es un gusto saludarlos en esta noche. Nos vamos a corte y regresamos. Gracias. Caripeo Extremo. Gracias, ingeniero. Vámonos. Y regresamos. Ya regresamos. Vale, canes. Vámonos reciban. Está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza. Una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza. Atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad. Contamos con franquicias disponibles. Llámenos. cincuenta y cinco treinta y ocho setenta y nueve veintiocho sesenta y uno. Síguenos en Facebook, YouTube y en triple W punto Rodeo Crucelis Pizza punto com punto MX. Una empresa cien por ciento mexicana. No es una ficción, es una nueva realidad que brilla. Pegasos de Oaxaca. Los Pegasos de Oaxaca. Del rayito de San Antonio. La palomilla más joven. Con grandes éxitos. Que han sido anotados en su trayectoria. En el dos mil once. Despuntaron. Desafiando a las graderías más importantes. Contrataciones. Con el hombre que guía sus pasos. Rojito de San Antonio. Teléfono. Nueve cincuenta y uno. Ciento noventa y cuatro. Veintiséis. Veintitrés. Síguenos en Facebook. La palomilla. Pegasos de Oaxaca. Pegasos de Oaxaca. Estás disfrutando Caripeo Extremo.